¡Vamos a cantar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Uno de los mejores estados en tradición y costumbre, en música, en alegría y en gente, es Michoacán. Y para eso queremos mostrarles un poquito de lo que es nuestra voz de estado. ¡Esto es Michoacán, señores! ¡Esto es Michoacán, señores! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Pues ya vamos a cortar el video ya, mañana seguimos con más, por allá en la fiesta, en las mañanitas, en el Jaripeo, ya que hoy hayas terminado aquí este, gracias por seguirnos. Gracias por apoyarnos.